Amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez, presidente de Smart Speakers, el principal buro de conferencistas de Latinoamérica. Y hoy tenemos un gran invitado, quien es Rodrigo Job. Él es experto en storytelling y algo diferente en number teller. Job cuenta con historias con palabras y con números. Su podcast Azul Chiclomino ha sido rankeado en el top 10 de su categoría, compitiendo con podcasts de CNN, BBC, New York Times, Univision y otros grandes. Rodrigo, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por permitirme estar aquí. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es la narrativa, finalmente. De una forma simple y sencilla, es la narrativa. Es la capacidad de cualquier persona, cualquier empresario, cualquier director de una organización, de contar historias claras, simples, sencillas, trascendentes, lógicas, con una intención. Entonces, finalmente, es narrar y es contar historias. Ese es el storytelling. ¿Y por qué es importante en los negocios hacer el storytelling? Hay una razón muy importante. Desde hace mucho tiempo, los seres humanos nos convertimos en storytellers. En realidad, cuando el ser humano dejó de quitarse piojos unos a otros y pasamos de ser primates a humanos, ahí fue el momento en donde nos convertimos en storytellers. Cuando empezamos a comunicarnos, fue cuando empezamos a ser ser humanos. Desde ese entonces, somos storytellers y contamos historias en las cavernas, pintando pictogramas. Empezamos a contar nuestros valores, nuestra ética y empezamos a contar historias para que trascienden. Hoy en día, el cerebro está cableado de una forma muy particular en el sentido de que somos capaces de contar historias para trascender. Y entonces, las historias se quedan grabadas de una forma distinta a la simple información, porque las historias, el cerebro está cableado para obtener historias y recordar historias. Ese es el sentido en términos. Y en los negocios, aprovechamos el storytelling justo para trascender, para recordar, para emocionar, para influir, para tomar decisiones. Entonces, es una manera mucho más efectiva de comunicar. Exacto. Muchas veces simplemente tiramos información en los negocios. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué habilidades? ¿Qué capacidad? Son facts, features and functions. Es información dura y corta y sencilla. Pero cuando esa información la metemos de alguna forma en una historia, entonces nos comunicamos a nivel humano y entonces generamos una empatía mucho más profunda en los negocios. Y eso nos hace ser mucho más exitosos. Me comentaste de las cuatro historias fundamentales que debes de tener. No sé si como persona, como empresa o ambos. Platícanos, ¿no? Como persona, son dos cosas importantes. El storytelling puede aprovecharse en términos personales para trascender en nuestra vida cotidiana. Pero en los negocios es importante también. Y hay cuatro historias que son súper, súper, súper importantes para tener definidas, escritas, guionizadas, practicadas y disponibles siempre en cada momento para cuando sea importante y sea necesario. Una es la historia de yo. Y esta es la historia de quién soy yo, a qué me dedico, de dónde vengo, qué hago. Son tres actos lo que son esta historia. Es la historia de dónde vengo, el primer acto, que son mis credenciales. Y eso va a generar credibilidad. Segundo es la importancia de lo que hago hoy en día, a qué me dedico. Es el presente. Y después, el tercer acto de la historia de yo es el futuro. ¿En qué puedo ayudarte? Entonces, cuando yo cuento la historia de yo, genero credibilidad ante un socio de negocio, un cliente, un prospecto, un inversionista, quien sea. Yo tengo que generar esa historia para que me genere credibilidad. La segunda historia es la historia de mi empresa. Es lo mismo, pero es desde el aspecto de la empresa. ¿Quién es la empresa? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Qué ha hecho? ¿Y en qué me puede ayudar? ¿En qué me puede ayudar? Eso es básico. Es el futuro. ¿Hacia dónde puedes llevarme tú con tu empresa? Y eso es lo que le importa a las personas. Por eso es tan importante tener claro la historia y no los bullets de lo que sucede con mi empresa. La tercera historia es la historia de mis productos o servicios. Los productos o servicios típicamente los presentamos como características específicas de lo que hacen, de lo que resuelven. Pero hay que transformarlos en una historia para que sea empática. Y, entonces, el cliente se centre en ser el personaje de la historia. Sí. Y la cuarta historia que hay que tener es la historia de la industria. Porque eso me va a permitir a mí mostrar que sé de qué estoy hablando, sé dónde estoy posicionado, sé cómo funciona el entorno, el mercado, todos los conceptos. Con esas cuatro historias nos convertimos en storytellers fuertísimos y poderosísimos. Y cuando las tenemos ya estructuradas, ya bien escritas, bien desarrolladas, entonces, en cualquier cena, comida, bautizo, barrizval, lo que sea, las podemos tirar y contar historias que cautiven. ¿En dónde meterías el elevator speech? El elevator speech típicamente se enfoca en la empresa o el producto. Y eso es un tema bien importante porque todas las historias las tenemos que tener, las debemos poder contar en tres aspectos importantes, que son 60 segundos para poder generar empatía, en 120 segundos para ir más a profundidad y después en 6 cientos segundos. Entonces, la fórmula es 60, 120, 600. Entonces, la historia se agranda o se achica dependiendo de lo que hace sentido, que es el elevador o una plática de una conversación en una boda con alguien que no conoces. Y la de 600 minutos ya es para un... 600 segundos. A segundos. Pero eso ya lo puedes ir extendiendo justo a 10 minutos, a 40 minutos. El tiempo de una historia. Siempre me preguntan esto, ¿no? ¿Cuánto dura una historia? La historia dura lo que dura la historia, pero lo importante es el medio. En Instagram una historia dura 20 palabras. En Twitter, 120. En un escenario, 45 minutos, que lo sabes perfectamente bien. Perfecto. ¿Cómo convive el marketing, el management y la operación con el storytelling? Hay algo bien importante, que es todas las personas, todas las organizaciones, todos los puestos importantes deben ser storytellers de alguna forma. Y tienen que poder contar la historia de la empresa, del producto, de la industria, desde su perspectiva. Entonces, el management empieza a convertirse en justo eso, un proceso de comunicación basado en historias. Todas las organizaciones y todas las personas deben tener un storyteller en sus plantillas, o todos los ejecutivos debemos convertirnos de alguna forma en un storyteller. Pero el principal storyteller igual es el vocero, o el director de marketing, o el director general, o cómo lo... Correcto. El director general, el CEO, debe ser un magnífico y un grandioso storyteller. Claro que PR tiene que ser el mejor storyteller. Y después, cada una de las áreas, dependiendo a quién comunica, marketing comunica al mercado, operaciones comunica a la planta. Entonces, las historias deben ser distintas. Logística debe tener otras. Ventas. Ventas tienen que ser gente que cuente historias de una forma magnífica, justo para eso, para enganchar y, sobre todo, para envolver de una forma muy entrañable a clientes, mercados, prospectos. Ventas tiene que ser storyteller por naturaleza. Y me supongo que es, dependiendo del público que tengas, por eso, se debe de ir enfocando el mensaje, ¿no? O sea, sí, como decías, de clientes, pero también si eres igual el director de finanzas, igual tienes que dar certidumbre a tus empleados o a tus inversionistas, ¿no? Entonces, debes de ir ajustando, ¿no? Los de logística también, pues, a los de ventas. Tu producto va a llegar a tiempo, ¿no? A los clientes, ¿no? O sea, se debe de ir, me supongo que... Esa es una gran pregunta, porque todo el concepto de storytelling, evidentemente, viene de el mundo antiguo de la literatura, del cine, de las artes. De cierta forma, a través de un cuadro o a través de una escultura, contamos una historia. A través de una danza, contamos una historia. El lago de los cisnes es una historia, per se. Todas las artes son las que cuentan, las que se encargan de contar historias. Este concepto nos lo empezamos a robar de los negocios. Perdón, lo empezamos a tomar prestado de los negocios. Sí, sí, suena feo robar. Exacto, exacto. Y entonces, los negocios utilizamos, nos damos cuenta de por qué la gente va a los museos por gusto propio. Entonces, yo lo que quiero es que la gente vaya a mi empresa por gusto propio y compre mis productos por gusto propio. Entonces, empezamos a tomar prestado las habilidades de las artes. Y entonces, lo interesante es justo eso. ¿De dónde parten las artes? De la audiencia. Cuando tú logras identificar cuál es la audiencia, qué busca, qué quiere, qué es lo que quiere ver una persona en el cine y por qué se mete a una sala y no a otra, por qué compra un libro y no a otro, por qué lee un autor y no a otro, entonces entendemos que las audiencias son completamente distintas. Y el mensaje tiene que ser completamente distinto para hablarle hacia afuera por parte de marketing, PR, ventas o hacia adentro, que es por parte de operaciones, logística, producción. Y lo mismo, el director general. El director general normalmente tiene que ver hacia adentro y hasta afuera al mismo tiempo. Tiene que ver las dos audiencias y tiene que entenderlas y saber que son audiencias distintas para contar historias distintas. Y para hacer una buena historia, ¿es necesario que hagas algo de investigación? O sea, para saber tus públicos qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren. Correcto. Tienes que entender perfectamente bien quién es tu audiencia, quién es tu. ¿Y sabes cómo se hace eso? Hay una técnica que es muy importante porque lo que quieres generar son emociones a través de las historias. Entonces, claro, tú vas al cine o lees un libro y un libro de Stephen King te asusta. Una novela romántica te enamora. Son emociones completamente distintas y probablemente opuestas, aunque a veces el amor asusta de cierta forma. Pero son emociones distintas. Lo que queremos con las historias es generar esa emoción para que la emoción sea la que reaccione a través de una empatía, a través de procesos hormonales. Y entonces, generemos la acción que queremos. La compra, la inversión, la aceptación, el liderazgo, el seguimiento. Todo eso empieza a generarse a través de las emociones. Sí, sí, sí. Esa parte es fundamental para que enganche. Exacto. A final de cuentas, lo sabes perfecto. Decidimos por emociones. Son decisiones emocionales y no racionales, de cierta forma, como funciona el ser humano. ¿Qué otras habilidades debemos de generar para ser un buen storyteller? Debemos entender, como bien dijiste, debemos entender cómo funciona la empresa, la organización. Entonces, tenemos que tener una capacidad analítica del entendimiento de negocios de lo que hacemos. Después, necesitamos tener una capacidad narrativa, que es, todas las historias se tienen que escribir. Entonces, tenemos que escribir, poder contar, poder hacerlo. Y después, expresarlas. No es lo mismo que tú cuentes una historia con un tono completamente gris, en donde no emocionas, pero a nadie duermes hasta un picolote. Que entonces, a través de capacidades de locución y con la voz, llegues a donde tienes que llegar. Y entonces, estés contando las historias magníficas, acelerando la velocidad de la voz y eso es lo que engancha. Qué buenos ejemplos nos das. Oye, ¿y cuáles son las regadas más frecuentes de un storyteller? O sea, ¿qué es lo que tenemos que evitar para no caer ahí al lugar prohibido? A mí me gusta, sobre todo en los negocios, alejarme de ciertas emociones. El miedo, por ejemplo, o el terror. Querer acaparar a una audiencia a través de, si no haces esto, entonces, te vas a, tu empresa va a caer y va a irse a lo profundo del inframundo. Y entonces, el miedo normalmente genera aversión. ¿Y cómo resuelves el miedo? Alejándote de la fuente del miedo, que es la persona que te está contando la historia de miedo. Entonces, en la política lo utilizan muchísimo. Y creo que sí tiene cierta efectividad en la política. La política es un proceso muy importante porque empiezan a generar un monstruo. Y cuando le das personalidad a ese monstruo específico, ¿qué puede ser la pobreza? ¿Qué puede ser el, muchas cosas, muchos atributos que le puedes poner? Entonces, ahora hay que matarlo. Y eso sucede mucho en las organizaciones y en las empresas. Tú creas un monstruo para matarlo. Lo peligroso es, a tu pregunta anterior, es cuando ese monstruo se voltea y entonces te quiere comer, lo que haces es huir hacia el otro lado, a donde no está el monstruo, que es la persona que te está contando esa historia. Lo más peligroso es contar la historia equivocada, creo yo. O sea, pero para eso la tienes que estructurar bien, ¿no? Exacto. Pero volviendo al tema, porque te interrumpí, ¿no? Sí. De las habilidades que debes desarrollar para ser un buen storyteller. Tienes que tener justo esa capacidad para poder saber cuál de, los storytellers nos convertimos en coleccionistas de historias. Todo lo que nos sucede todos los días son historias. Tenemos que saber cuáles son las que debo yo coleccionar, tener disponibles y saber cuál contar. Uno de los errores podría ser contar la historia equivocada a la persona equivocada, a la audiencia equivocada en el momento equivocado. Si tú tienes la historia correcta, en 60 segundos puedes cerrar, puedes enganchar, puedes acaparar a tu audiencia. Oye, y un momento que es crucial, ¿no? Es cuando tienes alguna crisis o cuando las cosas no salen mal. ¿Cómo manejas ahí? ¿Cómo cuentas esa historia para que salga bien y no? El storytelling es una magnífica herramienta para resolver problemáticas, porque son tres actos típicamente los que tenemos en el storytelling. El antecedente, que es de dónde viene la situación. Los escritores le llamamos el nudo. Lo que en los negocios se llaman problemas, situaciones, complejidades, cuestiones, eso es lo que detona cualquier situación. Y entonces, cuando nosotros queremos hacer un desenlace, podemos dejarnos el desenlace a lo que nos lleve. Pero nosotros somos los que tenemos la pluma en la mano. Somos los escritores. Podemos describir cualquier desenlace de lo que querramos. Si planeamos bien, estratégicamente, una resolución, tenemos un desenlace positivo. Ahora, para que cerremos con temas positivos, ¿no? Cuando tú quieres inspirar, motivar a tu gente, ¿no? Hacer que crezcan, ¿cuál es la mejor forma para hacerlo a través del storytelling? Tienes que enfocarte en justo esas emociones, emociones positivas. No hay emociones positivas ni negativas, solo hay emociones. Pero las emociones positivas son la alegría, la felicidad, el entusiasmo. La nostalgia puede funcionar muy bien para motivar. ¿Se acuerdan cuando éramos? Queremos seguir siendo. Y eso es lo que más motiva. El desenlace de todas las historias tienen que enfocarse específicamente hacia ese punto en donde las emociones positivas están encalladas. Y tenemos que entender cuáles son las emociones que motivan a cada una de las personas, ¿no? La alegría enfocada en la familia, en el dinero, en la abundancia, la nostalgia de cómo era yo mi vida cuando era niño. Sí, sí, sí. La Navidad genera mucha nostalgia por eso. Cuando enfocamos a las emociones positivas, ahí está la motivación y la reflexión. Y me supongo que todo esto lo puedes dar en alguna conferencia. Exactamente. Todo esto, hay conferencias en donde platico sobre cómo contar historias de una forma muy rápida, o incluso talleres grandes, largos, en donde nos sentamos a estructurar lo que dice la literatura sobre las historias, la ciencia sobre las historias, los negocios sobre las historias. Y todo esto, entonces, generas, pum, un proceso de storytelling magnífico. Y lo que me encanta es que tienes una energía así de, como buen storyteller, ¿no? Exacto, exacto. Hay que enganchar, hay que saber, hay que poder modular la voz para contar las historias correctas, hay que saber cómo contarlas, hacerse pequeño y hacerse grande cuando estás contando las historias. Hay que actuarlas. Pues, ya nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y, pues, muchísimas gracias a nuestros amigos de 18 Minutos. A nombre de la Medir, Smart Speakers y Mundo Ejecutivo, les damos las gracias. Hasta luego. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos los mejores CIOs en México. Conocerás la labor que desempeñan en las empresas, ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos. En otros temas, platicamos con David Razo, especialista financiero y fiscal sobre temas como liderazgo y altruismo, y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio, apoyando a quienes más lo necesitan. Conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx Mundo Ejecutivo